¡Feliz cumpleaños amigos y amigas! Yo soy Stephen Reyes y hoy te quiero desear un feliz aniversario para Pokémon Master o sea de parte para Adena, para ti, para mí y para todos porque hoy cumplimos al fin un año en el mundo de Pokémon Master y pues obviamente lo que a todo el mundo quería saber era al lado del Champion, cómo iba a funcionar, qué tan fuerte iban a ser, qué tan difícil y pues no he tenido la otra cámara para poder grabar en vivo así que pues simplemente grabé ahora voy a explicar cómo lo hice a medida que va avanzando la batalla así que mientras le voy hablando voy avanzando el vídeo para que pueda ir corriendo obviamente y mi primer team o el primero que me enfrenté fue el obviamente a Lance porque bueno no sé, pensé que el LAN iba a ser más difícil de hecho creo que fue Lance el que menos me costó, Lance y Bruno fueron los que menos me costaron no sé si es porque tenía obviamente a Komou o no sé si porque simplemente utilicé bien los ícones bien, estrategia para Komou, aquí están viendo obviamente a medida que va avanzando en la batalla pues sencillo, aumentarle el ataque a Komou, la defensa con Salamance y con... soy malísimo con los nombres por eso he apuntado en un libro, en cuaderno mejor dicho, los nombres de los Pokémon porque a mí se me olvidan mucho y para no estar pasando pena con ustedes mejor lo escribo, mejor lo leo y así digo bien cómo se llama el Pokémon ahí va el primer movimiento compi y el Pokémon se llama Mewstic Mewstic es un Pokémon de tipo cítico, se parece a la fuente a Mewstic, pero bueno, puede ser Mewstic no sé, puede ser, bueno, en resumen, el tablero compi de Komou, simplemente he colocado la casilla de que se hace más fuerte con paralizar por eso es que he usado a Mewstic para paralizar a todos los dragones, o sea, Dragonite, a Flygon y a... a Sarabia? Sarabia? Sí, creo que se llama así bueno, el tema es que, sencillo, simplemente vamos a paralizarlos a todos pues Salamance va a aumentar la barra de movimientos cada vez que sea necesario y obviamente Komou es nuestro full full ataque como Dragonite es como el que tiene más vida, me enfoqué simplemente en atacar de frente obviamente Komou tiene para tirar a todos los lados, pero el movimiento compi siempre, siempre a Dragonite miren que ahí me los tumbé a todos, y ya, se acabó la batalla, la primera batalla vamos a ponerle, vamos a irnos a la siguiente batalla esta fue la primera ok, vamos a la segunda batalla, porque realmente no quiero que el video sea tan extenso son 5 batallas diferentes y, por ende, como estoy utilizando Pokémon que no son fair to play porque obviamente no tenemos 5 fair to play elementales o sea, bueno, si puede que tengamos 5, por ejemplo tenemos a Sarala de planta tenemos a Nancy el tema es que, es un poco difícil pasarlo con solo fair to play quizás en el futuro, cuando ya tengamos compis de 5, de nivel 125 y con traje ex, quizás ya ahí se nos haga más fácil bueno, sencillo, el truco es, simplemente usar hipnosis y siempre dormir al hengar de Agatha y luego, entonces, nosotros vamos a usar Ivy, que lo están viendo justo ahí para que active su habilidad de precisión, de matar ataque, de defensa en general pero principalmente precisión entonces, yo hago, primero le lanzo un hipnosis para ver, ahí le estoy lanzando hipnosis voy a esperar a que se lance Agatha nos ataca ahí, le lanzo un hipnosis luego le lanzo un lengüetazo para paralizarlo, causarle cualquier problema de estado y luego del lengüetazo ataco obviamente con otra vez hipnosis y así me voy hipnosis, lengüetazo hipnosis, lengüetazo hipnosis, lengüetazo y bueno, con Ivy aumentando las estadísticas de todos esta batalla no me acuerdo si a Ivy me lo mataban antes de hacer movimiento con Beast bueno, el tema es que, eso aumentar las estadísticas con Ivy dormir con hengar y atacar full full con bola sombra con Miss Magius y de esa forma no van a tener ningún inconveniente con el hengar que es un desgraciado que llega muy duro la verdad así que bueno, yo espero que tengan a hengar para poder enfrentarse al otro hengar creo que ya me lo estaba bajando miren, lengüetazo, hipnosis eso, bueno, me bajaron al Ivy en ese momento ya me bajé con bola sombra lanzo una hipnosis creo que me bajan al hengar si, me bajaron al hengar pero Miss Magius sola se enfrenta a los dos que eso va ahí está movimiento compi y creí que había ganado la batalla yo todavía dejé en ese momento las manos arriba y yo de que ya gane ya, movimiento compi gana y el desgraciado dejó una barrita bueno, la cosa es que ya ahí quedó bastante reñido yo creo que a muchos le estaba costando a lo que es Agatha es muy fuerte la verdad me sorprendió y más porque el elemento es fantasma versus fantasma o sea no hay como una ventaja de tipos bien vámonos a la siguiente batalla ¿y qué se me hizo esta vaina? bueno bien, vamos a la siguiente batalla y en este caso me he enfrentado a Lorraine Lorraine dice en sus estadísticas o recomendaciones envenenar por lo cual yo he usado a Crobat se lo recomiendo full full es muy bueno para envenenar miren que ahí no lo tengo el tablero ni siquiera está completo simplemente le aumente colmillo veneno y envenenó prácticamente al instante le aumente las casillas de colmillo veneno no lo activé todo por completo su tablero y me fue bastante bien así que si tienen un Crobat yo se lo recomiendo full full a que lo utilicen como Pokémon principal de ataque veneno bien, en general obviamente era de tipo planta así que usé a Nancy que es un muy buen support usé pues a Zegdal y obviamente va muy apoplado con Nancy porque él necesita tener barra llena y Nancy aumenta la barra así que estamos bastante bien en ese punto Crobat simplemente por recomendación de que atacara con un Pokémon de tipo veneno o envenenara así que es decir me fui simplemente por gusto porque eso era lo que me decían y vi viable la opción así que lo activé y Zegdise ya sabemos la mayoría que es el mejor atacante de tipo planta o era porque salió pues como se llama lefa me salió lefa o hoja con su Benazor y obviamente es una leyenda es muy brutal ella solita puede venerar los tres estoy metiendo propaganda mientras que estoy abusando a Zegdal esto es como traición bueno el punto es que Zegdal es muy fuerte pero acaba de salir Benazor y si ustedes están iniciando el juego yo tiraría sí o sí por Benazor pero primero primero yo tiraría por Red primero por Red luego yo tiraría por Hoja y luego tiraría por Blue o Azul como lo quieran llamar en inglés o español y en esta sencillo simplemente me fui primero atacar a los laterales tumbármelos y por último me iba por el centro creo que a la mayoría le funcionaría eso porque los laterales pueden tirar pues retroceso y el otro creo que tiraba a 20 a lo mejor para el ataque pero el otro se llamaba Wagon Wagon la foca es a hielo la vaina es que lo apunté porque yo sé que después me vienen con esa joda de que no me sé los nombres que no me los recuerdo realmente y como son a veces muchos Pokémon a mí se me hace muy difícil aprenderme todos los los nombres bien chicos vamos con Bruno vamos contra Bruno él está usando Pokémon de tipo Roca está usando un Onix de hecho y pues no pide Pokémon de tipo agua mi mejor atacante es Sherpedos tengo a Mystic que es muy muy recomendable y Mascarine porque me pidieron que atrapara por simple gusto de que me dijeron que atrapara pues usé a Mascarine porque de tipo fuego voy a utilizar a un Pokémon que atrapa que duerme a 3 al mismo tiempo y ya deben saber quién es pero se lo dejo hasta el final del vídeo o por lo menos cuando salga la batalla bien Sherpedos simplemente es un Pokémon muy veloz le aumenté el ataque Mitty aumenté la velocidad y le aumenté pues evasión y cura a a Sherpedos y a Mitty porque a Mascarine ya tiene para curarse solita así que ella sola es independiente si le puse una que otra evasión principalmente solo por eso para que pudiera como esquivar uno que otro ataque pero la verdad es que me lo tumbaron es que o sea no nos estamos enfrentando cualquier rival son personajes del alto mando y esta vez si le han dado como un nivel más pro o sea no le dieron como que el alto mando que ya conocíamos en Pokémon Master que son como muy no sé débiles eran muy débiles o sea a mí me parecían muy débiles o sea yo vi que es un Lance con bueno Lance si era fuerte ese sí Dunga se te dio fuerte Hengar salió delfus y se perdió por completo su habilidad de dormir aunque mira no fue muy útil ahora y pues los otros sí como que los dejo de Scarlet pero pero no voy a hablar mal porque yo sé que hay muchos que les guste el alto mando de Kanto en específico porque son los primeros así que bueno simplemente ataque si no tienen un Charpedal pueden usar un no sé Seraligar pueden usar un Piplock que causa mucho ataque cuando se le baje la velocidad al rival pero obviamente tendrían que tener su tablero completo así que bueno simplemente usen a su mejor atacante de agua usen Amnesty sí o sí y un Masquerain que creo que también es Fair to Play si no me equivoco no me acuerdo la verdad que es muy bueno es muy bueno pero su efecto no fue tan completo porque ella baja el ataque especial y los rivales son atacantes físicos así que pues nos lo dimos Charpedo bueno ya todo el mundo sabe que Charpedo es creo que no bueno llegó Blastor también Blastor Blastor se lo lleva sobrado es el mejor atacante de agua está ahorita en los runners y están empezando tienen a los tres mejores Pokémon de todo el juego y si estás empezando deberías tirar a por ellos primero red luego hoja luego blue o azul si o si deberían hacerlo no pierdan esta oportunidad yo quisiera hacerlo pero yo me quedé sin gemas porque tiré todo mi arsenal a por Comodou y me tuve gastar 40.000 gemas para que me salieran dos copias de Comodou así que posiblemente yo me quedo sin un red sin un blue ni siquiera una hoja o sea nada bien ganamos la batalla como están viendo obviamente no me iba a decepcionar mi querido Charpedo conjunto con el mister o sea tengo dos de mis mejores Pokémon y ahora si nos vamos a la última batalla y vamos ahora si a la última batalla pues ahí nos dan una selección de elegir si quieres hacer probabilidades de sabotaje más rápido si quieres hacer momento compi mucho más rápido si quieres no sé bajar el ataque especial era uno yo no me acuerdo de los otros pero eran cuatro habilidades o cinco si mal no recuerdo porque ya pasó rapidito y ni siquiera me fijé bien como yo estoy atacando con un sabotaje bueno creo que no sabotaje si rápidas y delpos pues activen la de probabilidades de de sabotaje de causar problemas de estado así que nada usé a la diosa suana para aumentar velocidad uso a delpos para dormir a rápidas ¿por qué utilizado rápidas? sencillo porque lo atrapo porque era una de las recomendaciones atrapo al delcentro a executor luego a bitribe luego a pincer luego de eso activo dia soleado pero también lo gusta en este momento para simplemente ok primero hipnosis dia soleado movimiento compi ese es el truco si tú tienes a una delco ¿por qué? porque dejo es más fuerte cuando atrapa es más fuerte cuando duerme y es más fuerte con dia soleado por ende su movimiento compi va a causar 4500 al primero recuerda que en cada movimiento compi que hagas el movimiento compi se hace mucho más fuerte creo que no hay ninguna estadística que confirme eso simplemente todos sabemos que entre más movimientos compi hacemos más fuerte se hace el pokemon quizás porque se sube a estadísticas o arriba se le bajan sus estadísticas bien ya después hay simplemente ataque con kilofuegos tornado que puede retroceder de su ana y sopoco constantemente ok aquí ya me acordé que hice una cosa yo ataqué al anticipado mi estrategia de atacar anticipado que lo he dicho en algunos videos anteriores y consiste en lo siguiente vamos a ver aquí sale bien executor está atacando luego de executor el pokemon que va a seguir atacando va a ser victível el que está este video lo pongo al revés el que está de la derecha aquí en el video he vuelto a la cámara así que no sé me enredo cuando estoy editando mato a victível por eso el siguiente que va a atacar es executor nuevo el que va a ser movimientos compi vamos a ver ahí vas a lanzar ahí dijo bomba hermen pero yo lo voy a lanzar pues que le quiero sofoco sofoco como pinstil está dormido bomba germe va a seguir lanzando bomba germe porque necesita curarse pero y mierda lo dejé morirse que se muera el desgraciado sofoco causó 2200 y eso que ni siquiera estaba el día soleado ni siquiera estaba dormido fue bastante fuerte y al final hago un movimiento compi simplemente como para descutarme porque no me costó pero me quiso matar así que me vendió y muere pinstil 5900 5900 ahí está y se acabó la batalla ya se acabó no da como una especie de ganaron 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 ahora pertenecen al al de la fama y pues van a quedar en el emblema los ahí está sale pues como si hubiésemos ganado el alto mundo o sea cuando lo hacíamos en los videojuegos que había como un reconocimiento y pues vamos a quedar en el al de la fama por lo personal porque mucha gente tiene el al de la fama ahorita mismo así que pues quedamos enhorabuena por ingresar al al de la fama en pasión por primera vez y pues nos dan el emblema pero no el emblema completo simplemente voy a ponerle pausa a esto porque quiero explicar bien bien ¿qué pasó aquí? ¿por qué no tuvimos toda la medalla si todo el mundo la quería? ¿por qué falló? y es por lo siguiente yo usé Pokémon de tipo fantasma Pokémon de tipo dragón volador bicho planta agua veneno fuego normal y sí aquí está ok usé 10 Pokémon no 10 Pokémon 10 elementos diferentes en total de las 5 batallas por lo cual se activaron o se ingresaron esos elementos a la pues como no sé cristales Zetas se ingresaron a la misma medalla en sí yo me imagino que la otra semana pues simplemente van a cambiar los Pokémon que utilizan los del alto mando van a haber otras debilidades van a tener que usar otros teams diferentes por semana vamos a tener que estar cambiando de estrategia lo cual me gusta porque así no se vuelve tan monótono monótono ahora sí y pues nada me imagino que entonces por ejemplo en mi caso que me faltan 8 elementos simplemente utilizo los elementos que me hacen falta y se completa la medalla en sí y pues nada ya me gané la medalla pues el próximo viernes creo que el viernes que viene porque es una semana para poder que se reinicie nos dan la medalla y miren que bonita que se vería completa así que esperemos hasta la próxima semana para tener la medalla completa y obviamente la siguiente estrategia de Pokémon Master voy a tratar de hacer ese video más rápido porque la verdad hoy me tardé por cuestiones de que tenía sueño así que me quedé dormido y nada chicos yo soy Stephen Prellos espero que te haya gustado mi narración de la batalla porque obviamente no fue en vivo y lo pudiste notar porque tenía mis manos arriba casi todo el tiempo así que nos vemos hasta la próxima y yo soy Stephen Prellos y tengo una cortadita aquí y me duele chao y y y y y y y y y